Si fuera el cine, llegan nuevos comentarios Es la despota inquieto, que atasiga un barrio caro El nuevo inquilino, se ha llegado al vecindario Parece huaychico, pero es algo descuidado Tiene poco tiempo aquí, pero aún sigue encerrado Desconozco su nombre, no lo atrevo a preguntarlo No sé cómo lo ganas, pero es bien remunerado Tiene que azúcar libero, no entero en acercarlo O los varios ricos son zonas de fracasos La felicidad se transforma en un mal fallo O las buenas lenguas hablan demasiado Estamos conviviendo con la poeta de un sicario O los varios ricos son fuera de fracasos La felicidad se transforma en un mal fallo O las malas lenguas hablan demasiado Estamos conviviendo con la poeta de un sicario ¡Gracias! 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 ... O los varios ricos son zonas de fracasos La felicidad se transforma en un mal fallo O las malas lenguas hablan demasiado Estamos conviviendo con la pueta de un sicario ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video